Una fior no se cae por su beso Y espera ver lo que están tramando a su alrededor Un amor que destroza tus huesos No es amor Con la flecha más larga donde vi que tiras me escondo Con la piedra que dejas por sangrar por matar mi asombro Dime que más debería pensar Dime dónde es que yo quiero estar Una gota se cae por exceso Y explota en la mesa una más ancha y cuidada por un cazador Un bosque sos más valiente que un reino ¿Con quién mierda está? Dialogando más rápido que un pez en tu mar me escondo Ya pensás que las cosas van a ser como vos pensás Solo quiero besar sin tener que amar Quiero besar sin tener que matar Con la flecha más larga que vi Me tiras me escondo Con la piedra que dejas por sangrar por matar mi asombro Yo, dime que más debería pensar Dime dónde es que yo quiero estar Corte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!